Es una empresa sin fronteras. Samitagro Chile es la mezcla perfecta entre lo local y lo global. Samitagro pertenece a un holding donde participan más de 800 empresas con presencia en distintos rumbros alrededor de todo el mundo. Acá en Chile nos preocupamos de las necesidades locales de nuestros productores y distribuidores. Confianza. Tenemos años en investigación y desarrollo, buscando nuevas alternativas para nuestros productores, alternativas eficientes y eficaces para el mercado chileno. Cobertura. Nos hemos preocupado de tener una importante red de distribuidores y una fuerza de venta calificada para poder brindar un soporte técnico a nuestros clientes desde Arica a Puerto Montt. A través de su portafolio de productos. Tenemos una paleta de productos muy completa que contempla insecticidas, acaricidas, fungicidas, bioestimulantes y fertilizantes. Las principales características de nuestros productos son los estándares de calidad japonesa, la exclusividad de nuestras moléculas, que entre otras ventajas vienen a complementar el manejo antirresistencia y el respaldo técnico que se da a cada uno de nuestros productos. En una palabra, integración. Nuestra idea es no solamente vender productos, sino que también vender una solución integral para los agricultores. Por eso estamos desarrollando un proyecto que se llama Cluster, donde lo que nosotros estamos buscando es dar un aporte y un apoyo técnico integral al agricultor, casi como una especie de asesor para el agricultor, sobre la base de tres ítems principales, que es el tema riego, el tema nutrición y fitosanía. Orgullo es una gran empresa donde tenemos capacitación permanente. Hay un grato ambiente, formamos parte de una prestigiosa marca y nuestros clientes nos reconocen como socios estratégicos de sus cultivos. Un gran desafío. Queremos aportar 400 años de historia, conocimiento y experiencia en la realidad del campo chileno. Queremos estar muchos años más. Por eso hemos adquirido el desafío de Green. Y creemos que el mundo de Buccio necesita que la tecnología y la ecología convivan una con la otra.